Lo que ves es un mapa que marca todas las desapariciones misteriosas e irresueltas de personas en Estados Unidos. Lo que ves ahora es un mapa que enseña todos los sistemas de cuevas que hay en ese mismo país. Casualidad. La cantidad de huesos humanos extraviados en cuevas es asombroso. Personas que desaparecieron a mediados del siglo XX reaparecieron, convertidas en huesos en muchos de estos lugares. Algunos murieron al explorarlas. Otras personas, al poco tiempo de ser arrastradas en su interior contra su voluntad. Y lo anterior no es lo peor. Lo peor son los restos de personas que, la ciencia forense revela, fueron torturadas y asesinadas de maneras horribles, con total impunidad en lugares donde nadie escucha los gritos de nadie. Las cuevas son, pues, un material incombustible de horror, de accidentes terroríficos, de historias macabras y de misterios también. Crubera está considerada la cueva más profunda del mundo. Queda en Georgia, un pequeño país que comparte cuatro fronteras con Turquía, Rusia, Armenia y Azerbaiyán. Nadie aconseja explorar Crubera en solitario. De hecho, hacerlo se considera una locura. Si esto sucediera en muchos otros países, te detendrían antes de entrar. Pero en Georgia son muy laxos. Nadie está vigilando y, si preguntas, te avisan. Si eres un explorador no experimentado y entras aquí, puedes darte por muerto o muerta. Porque si tuvieras experiencia, jamás te adentrarías a esta boca oscura sin un equipo de personas bien preparadas y bien equipadas. Una de las razones, además del accidentado terreno, es que tiene más de ocho kilómetros de extensión. Que se sepa, en pantalla, se halla un mapa configurado por un equipo muy profesional, con la Torre Eiffel como comparativa, para que te hagas una idea de lo profunda que es Crubera. Si pudiéramos ver un mapa real, sin embargo, atestiguaríamos, según se deduce con total convicción, que en realidad, esta cueva tiene muchos más recovecos, caminos, pasajes, túneles y pasadizos que pueden ir e ir por kilómetros, todos en sus propias direcciones, a lugares completamente desconocidos, que jamás fueron pisados por ningún ser humano. Técnicamente de cara a los libros y los registros históricos, Crubera fue descubierta en 1960, año en que fue expuesta para que el mundo supiera de ella. Pero, esta cueva ha sido encontrada por gente desde mucho antes que el año anterior mencionado, pues se consiguieron restos antiguos de personas adentro. Y el más grande de los misterios relacionados a Crubera, quizá el más grande en su estilo después del incidente del paso Dyatlov, es el siguiente. Alrededor de 1.5 kilómetros dentro, se encontró un montón de restos humanos, los huesos de lo que debían ser aproximadamente 30 personas. Todos, repito, habían muerto alrededor de 1.500 metros dentro de la caverna. Sería fácil deducir de forma escueta que se trataban de unos salvajes de tiempos remotos, pero no, eran huesos de humanos modernos, no de neandertales. Los 30 restos humanos de Crubera tenían además objetos personales, relojes, restos de vestimenta de mujer y de hombre del siglo XVIII. Amén de anillos. A partir de acá, la ciencia forense dictamina y también en parte deduce que los restos humanos encontrados en un mismo sitio dentro de Crubera eran de personas pudientes. Y más que seguramente, no de un país humilde como Georgia. Personas muy pudientes que quizá eran de la Europa clásica. Lo que querría decir que el conocimiento de la existencia de esta cueva data, aunque no registrado en libros, de tiempos bastante remotos, alguien de Georgia los habrá guiado. En algún cuando del siglo XVIII, esta gente fue dada por desaparecida, sin saber seguramente sus familiares ni sus conocidos, que se hallaban metidos 1.5 kilómetros. En una cueva. ¿Qué hacían aquí? Por sus vestimentas, no eran exploradores de la época, ni mucho menos. De hecho, al parecer, había damas que cometieron el craso error de ir vestidas de forma opulenta, lo que hace que el kilómetro y medio que tuvieron que andar sea una hazaña. Pero, ¿por qué? Debido a ciertos objetos religiosos encontrados ahí mismo, esa pregunta podría tener respuesta. Estos objetos eran sumerios, algunos originales, otros tallados en la época. Esta gente trajo esto acá adentro. Se piensa, pues, que se hallaban ahí por motivos religiosos y estaban haciendo una especie de ceremonia o ritual para una deidad sumeria. ¿Por qué murieron 30 personas del siglo XVIII en esta cueva? Parece ser que era una secta. Y una secta no improvisada de tontos, sino de gente muy bien posicionada económicamente, lo que para la época quiere decir que tenían buena educación. ¿Qué les pasó? No se sabe. Pero, hay uno que otro explorador en Crubera que alegan que lo que en realidad esta gente intentaba hacer fue una especie de invocación. un misterio que la historia devoró. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía de Felipe Carvajal Zamorano. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.